Después de haber hecho la primera meditación sobre los pecados, el ángel, el Adán, y en uno que con un solo pecado se va al infierno, esta segunda meditación va a ser como una aplicación de toda esa doctrina a nosotros mismos, sobre la meditación sobre los propios pecados. Y entonces se modifica la petición. Ahora, los preámbulos son los mismos que en la meditación anterior, pero la petición se modifica en esta forma, que en la meditación anterior era pedir vergüenza y confusión de mí mismo, viendo que tantos que otros se habían condenado por un solo pecado, y yo con tantos no me he condenado, la petición ahora va a ser diferente. Como son mis propios pecados, voy a pedir crecido e intenso dolor y lágrimas. Crecido e intenso dolor. Naturalmente para que este dolor sea crecido e intenso, todo esto tiene que brotar de propio conocimiento. Para eso se han dado todas estas razones, y las que hemos estado leyendo en este libro tan provechoso, para sacar al pecador del pecado, y volverlo a la gracia de Dios. Crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados, así como la magdalena. Porque la magdalena lo dice San Lucas, porque Coñovis, cuando conoció, si Dios la iluminó, tuvo conocimiento de los pecados tan horribles que había cometido, hizo un mar de lágrimas. Allá los pies de nuestro Señor, allá siempre para los respetos humanos, que si la veían, que si no la veían, en medio de un convite, si no tienes, en medio de un convite, ponerse a llorar, no es lugar para llorar un convite. Es ahí. Soltó la rienda, sus lágrimas, y todo el mundo espantado y admirado. Creemos que era pecadora, pecátrix, chiquitante. En la ciudad, en la ciudad, donde hay tanta publicidad, y no simplemente pecadora, sino pecadoriza, que eso significa pecadores, como que dice, es una máquina de hacer pecados. Esa era la magdalena. Ahí dice San Marcos, que había arrojado ahí al Señor, siete demonios, como que dice, tenía todos los vicios. Y ya ven cómo se convirtió en la magdalena. Pues eso, es lo que hemos detenido. Una gran gracia de Dios. Porque se la conceda a Dios. Es una gran gracia. ¿Qué más que de uno? Pecó, pues a dependirse del pecado, y salir del pecado, y a borrecer el pecado. Esa es la petición. Muy importante la petición, hay que hacerla con verdadero espíritu, con verdadero deseo. Que Dios nos le conceda, que es la gran gracia. La gran gracia. La gran gracia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!